Gloria a Dios, amén, gloria al Señor, ahora vamos a la palabra de Dios en San Juan capítulo 15 abra su santa biblia, el que tiene su santa biblia, el que no tiene, escuche con mucha atención y procure comprarse una biblia, aleluya, lee la biblia, es como si usted andara de noche con una linterna y no se va a caer, porque la linterna le va a alumbrar para que sepa donde va a ir no anda con luz, está oscuro, se va a caer al hoyo, es lo que Cristo dice un ciego no puede llegar a otro ciego, aleluya un ciego no puede llegar a otro ciego, quien te guía la palabra de Dios Salmos 119 versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino lámpara es a mis pies tu palabra, con que caminamos, con los pies si o no entonces la biblia que nos alumbra para donde vamos queremos vida eterna, a través de la biblia vamos no queremos vida eterna, ya por último ni leemos la biblia porque no queremos vida eterna queremos la condenación eterna, hay personas que prefieren la condenación eterna y esos son más de los que se salvan que me ven por eso la biblia dice que de cada tres personas dos se van a perder y una tercera parte de la humanidad se va a salvar una tercera parte así está escrito y lo que está escrito se va a cumplir porque el señor dice cielos y tiras pasarán pero mis palabras no pasarán vamos a leer en el evangelio de san juan capítulo 15 versículo 18 adelante el mundo os aborrecerá dice el señor jesús leo en el nombre del padre del hijo del espíritu santo la palabra yo dice así si el mundo saborece saber que a mí me aborreció antes que a vosotros y si fuera del mundo el mundo amaría lo suyo pero porque no soy del mundo antes que yo os elegí del mundo antes que yo os elegí del mundo por eso el mundo os aborrece acordaos de la palabra que yo os he dicho el siervo no es mayor que su señor si a mí me han perseguido también a vosotros os perseguirán y si han guardado mi palabra también guardarán la vuestra más todo esto os harán por causa de mi nombre porque no conocen al que me ha enviado si yo no hubiera venido ni hubiera hablado no tendrían pecado pero ahora no tienen excusa por su pecado el que me aborrece a mí también a mi padre aborrece si yo no hubiera hecho entre ellos estas obras que ningún otro ha hecho no tendrían pecado pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi padre pero estos pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en la ley sin causa me aborrecieron pero cuando venga el consolador a quien yo os enviaré del padre el espíritu de verdad el cual procede del padre el dará testimonio acerca de mí y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio y estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que está rindiendo servicio a Dios y harán esto porque no conocen la pared ni a mí más os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora acordaos de que ya os lo había dicho amén levantemos la mano levantemos la mano y a tus ojos comienzan a decir gloria, gloria, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gracias Padre, gracias Hijo, gracias Hijo Santo gracias por tu palabra Señor bendice a todos los presentes, los oyentes del programa la voz de salvación, bendice a todos Señor y salva las almas que están escuchando a través de la radio ilumínalo Señor, alúmbralo Señor alúmbralo Señor Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios y reprenda demonios, reprenda Espíritu salga demonios, salga demonios, salga, salga en nombre de Jesús, amén y amén tomen asiento, siéntese todos los presentes que se encuentran aquí en la casa de Dios iglesia pente, gusta la cosecha gloria al Señor y escuche con mucha atención la palabra de Dios, amén no deje caer la palabra de Dios usted no la escucha, la deja caer y no la debe dejar caer hay que saborearla, amén aleluya, por eso no se distraiga Samuel fue un gran hombre de Dios, un gran profeta y Dios estaba con él aleluya porque él desde niño no dejó caer la palabra de Dios él estaba atento a la palabra de Dios y él hacía lo que Dios le decía nosotros también hagamos lo que Dios dice y nos va a ir bien gloria al Señor aleluya Dios ha dejado su palabra al hombre para que a través de su palabra guarde los mandamientos y se salve amén gloria al Señor Dios creó al hombre y le dio un solo mandamiento y ese mandamiento lo trasladó engañado por el diablo que estaba metido en la serpiente la serpiente era un animal que Dios había creado el diablo es espíritu él no puede engañar sin utilizar a alguien ahora ya no utiliza solamente a la serpiente sino a los hombres aún a los hombres de Dios al único que no lo pudo engañar se llama Jesucristo él lo venció, lo derrotó muriendo en la cruz y resucitando al tercer día ahora Señor Jesucristo le quitó la potestad de la muerte pastor y por qué morimos entonces aleluya muere porque usted quiere porque usted no se acerca al dador de la vida quien es el dador de la vida Jesucristo él dice yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y el que vive y cree en mí no morirá eternamente usted tiene esperanza de no morir eternamente gloria al Señor y si viene Jesucristo simplemente no muere porque lo va a arrebatar Jesús dice que cuando él venga no todos vamos a estar muertos y la venida del Señor Jesucristo está más cerca de lo que usted se imagina las trompetas ya están sonando aleluya la vida dice que cuando él venga habrá toque de trompeta aleluya y las trompetas están en la Biblia no es que cuando él venga en ese instante no te está avisando antes de tiempo así como la ley de Noé que Noé construía la barca y predicaba que se arrepientan y dejen el pecado para que puedan entrar en el arca y salvarse pero nadie creyó lo criticaron ahora Señor se burlaron de de Noé hasta que Noé entró con su familia que si creía en Dios y respetaba a Dios y muchos animales que Dios había creado los metió en el arca y se oscureció el cielo se abrieron las cataretas de los cielos y llovió 40 días y 40 noches y todas esas personas terminaron ahogadas cuando ya vieron que verdaderamente la lluvia se vino tocaban que les abra ya no porque no la había cerrado Noé a la puerta la había cerrado Dios y cuando Dios cierra nadie puede abrir y cuando Dios abre nadie puede cerrar ¿quién viva? esta iglesia pendejo está la cosecha la ha abierto Dios muchísimos han querido cerrarla pero no la puede cerrar porque la abrió Dios y cuando Dios Dios abre pues nadie puede cerrar ¿quién vive? aleluya ¿quién vive? entonces estamos en tiempos finales en tiempos donde los incendios están y esos incendios están en la Biblia Apocalipsis capítulo 8 versículos 6 y 7 ahí está la tercera parte de la tierra va a ser incendiada con fuego arderán los árboles y el monte verde o sea la hierba va a arder y es lo que está sucediendo aquí en el Perú que incendio por diferentes lugares ya sea que lo prendan algunos o de otra manera el hecho que los incendios están porque todo falla pero menos lo que dice la palabra de Dios lo que está escrito se va a cumplir y es un toque de trompeta para que la humanidad sepa que la palabra de Dios se cumple y que el fin viene como dice Jeremías capítulo 7 y Ezequiel capítulo 7 también el fin viene oh morador de la tierra dice la vida que me ven aleluya y esos son pues ya toque de trompeta porque ya va a venir y el Señor ya va a venir aleluya y por eso los incendios la vida dice la tercera parte de la tierra será incendiada y los incendios ya están hace tres años cuatro años comenzaron en Estados Unidos en California se incendiaba se incendiaba no podían apagar la señora acá llamaban para pedir oraciones a las doce de la noche llamaban ya donde de California ahora no es California ahora se está pasando a diferentes partes de la tierra en Europa hay incendios en Turquía muchísimos muertos con incendios y donde no hay incendio hay granizo hay este vientos donde traen el agua y mata muchísima gente y las ciudades se llenan de agua también o sea las dos cosas están juntas donde no hay incendio hay tormentas que me ven entonces es el tiempo del fin ahora falta que el mar se convierta la tercera parte en sangre y van a morir muchísimos pescados ahora señor porque eso está escrito en ese mismo capítulo 8 ahí está aleluya pero la iglesia de Cristo ya no va a estar porque Jesús viene a levantar su iglesia como dice gloria al señor aleluya en apocalipsis capítulo 6 versículo 12 va a haber un terremoto en ese terremoto los sepulcros se van a abrir para que resuciten los que han muerto creyendo en el señor jesucristo los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que quedamos seremos arrebatados en un abrir y serán de ojos para estar siempre con el señor así como Dios se lo llevó a Enoch no conoció muerte porque caminaba con Dios y Dios se agradó de él y no se murió sino que se lo llevó quien vive así también nosotros vamos a ser llevados y para ser llevados tenemos que creer en el evangelio del señor jesucristo y bautizarnos y a ver estar pasando la cena del señor para que siempre estemos con el señor jesucristo él dice yo voy a venir y voy a llevar a mí mismo así dice san san juan 14 los voy a llevar a mí mismo que quiere decir a mí mismo porque el que pasa cena come la carne de Cristo y bebe su sangre y él dice el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo permanezco en él quien vive pues en los milagros acontece porque aquí hay verdaderos cristianos verdaderos discípulos del señor jesucristo aleluya que tenemos al dios vivo no tenemos dios muerto acá el dios que hace milagros el dios que sana el dios que bendice el dios que te cambia te transforma y te dice venir a mí todos los que estáis trabajados y cargados yo los voy a hacer descansar y a su nombre a su nombre Jesús aquí en este pasaje de la vida no está hablando al mundo en la palabra de dios hay palabras para el mundo y palabras para el que ya aceptó a jesucristo y ya conoció a jesucristo ya hay palabras para el mundo en la vida hay palabras para el mundo donde dios le dice que se arrepienta san marcos capítulo 1 versículo 15 dice el señor jesucristo ahí se habla al mundo el reino y los cielos se ha acercado a vosotros el reino y los cielos se ha acercado a vosotros arrepentidos y creer en el evangelio ese es para el mundo ya pero acá no está hablando a los mundanos está hablando a los que ya pasaron del mundo a ser pueblo santo de dios el que acepta jesucristo pasa a ser pueblo santo de dios porque dios es santo y sin santidad nadie verá al señor en pecado olvídese que va a entrar a la vida eterna va a entrar con el perdón de jesucristo que lo va a justificar y lo va a santificar y no se va a acordar más de sus pecados que me vean pero el dice arrepentidos y creen en el evangelio acá estas personas jesús está hablando a sus discípulos ya no está hablando al mundo por eso acá dice si el mundo se aborrece saber que a mí me aborreció antes que a vosotros el mundo aborrece a jesucristo y aborrece también a los discípulos de jesucristo así de sencillo aleluya el mundo aborrece aleluya y aquí está advirtiendo al que quiere ser salvo y salió del mundo para ser pueblo de dios el mundo te va a aborrecer de una o de otra manera que no todos por supuesto pero si la mayoría del mundo el mundo es el que te va a aborrecer pastor hay uno de la iglesia la cosecha que me aborrece es conquistar del mundo de repente hasta mismo puede ser pero si aborrece a alguien es un mundano no es un verdadero cristiano sino un mundano ya eso no le llama la atención el verdadero cristiano no aborrece a nadie y tiene señales de dios que vean jesús no aborreció a nadie dios no aborrece a nadie gloria al señor el mundo está destituido de la gloria de dios por el pecado pero dios lo ama san juan 13 dice porque de tal manera amo dios al mundo que ha dado a su hijo un ingénito para que todo aquel que en el que ya no se pierda más tenga la vida eterna vida eterna el que en el cree no es condenado no va a ser condenado más el que no cree en el unigénito hijo de dios que se llama jesucristo ya ha sido condenado el hombre está condenado por el pecado ese pecado que entró en adán y eva eso condena a toda la humanidad romanos 5 12 así como el pecado entró en el mundo por un hombre cual es ese hombre adán y eva no la menciona eva porque eva la costilla de adán o sea el que pecó fue adán quien vive ese hombre se llama adán aleluya quien vive así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron no hay ninguno que diga que no hay pecado la vida dice cualquiera que dice que no ha pecado es un mentiroso y la verdad no está en él porque dios testifica que todos hemos pecado que vive a su nombre todos hemos pecado mas dios muestra su amor para con nosotros que siendo pecados jesús murió por nosotros el regalo de dios para que nos limpie con su sangre que le llamó la cruz del calvario la sangre de jesucristo nos limpia de todo pecado ese es el nuevo pacto que habrá jeremías capítulo 31 que dios va a hacer un nuevo pacto primeramente con israel pero israel rechazó al salvador y lo sigue rechazando aleluya ya y por rechazar a jesucristo por verlo crucificado la salvación se traslada a las naciones gentiles hace dos mil años nosotros somos de las naciones gentiles cuando aceptamos a jesucristo dejamos de ser gentil y publicano y nos convertimos en pueblo santo de dios y caminamos a la vida eterna porque sin santidad nadie verá a dios y quien lo santifica se llama jesucristo que me vean los primeros que los santificó fueron los doce apóstoles ya gloria al señor que los llamó y ellos automáticamente le siguieron ya entonces estos doce apóstoles gloria al señor Dios les había dado potestad para predicar la salvación para orar por enfermos para resucitar muertos para limpiar leprosos para abrir los ojos a los ciegos y a los mudos a celos hablar que me vean ya entonces eso hacía los discípulos aunque los discípulos tenían fallas ya eran medios o sea andaban con jesucristo todo jesucristo les dio la autoridad pero siempre dudaban y la duda es pecado hay que tener cuidado por eso en su oración te diga señor aumenta mi fe los discípulos cuando se enteraron que no tenían fe y que por eso no pudieron echar fuera un demonio porque no estaban creyendo verdaderamente entonces le preguntan señor porque nosotros no pudimos echarlo fuera y como tú lo echaste fuera repito dice primeramente por vuestra falta de fe sin fe no podemos recibir nada de parte de Dios y que cosa es la fe la certeza es lo que se espera la convicción de lo que no se ve a Dios no lo vemos pero Dios es todo poderoso para hacer lo que nosotros le pidamos esa es fe Jesús dice tener fe en Dios y todo lo que pides y no dudar es en tu corazón lo que digas lo que dices será hecho lo que digas será hecho porque para Dios todo es posible para Dios no hay de imposible pero por eso tenemos que creer sin ver la fe la certeza lo que se espera la convicción de lo que no se ve porque Dios no lo vemos es el problema de nosotros que vive aleluya los apóstoles le dieron a Jesucristo pero Jesucristo no hacía milagros por si acaso el pastor Córdoba no hace milagros pastor como que Jesucristo no hacía milagros antes que se bautice y busque a Dios y se llene de Dios él no hizo ningún milagro en la carne con esta carne no se puede hacer milagros él estaba en la carne después que ya cumple su mayoría de edad que eran treinta ellos Israel deja su casa su padre a su madre y se fue al Jordán y lo bautizó Juan el Bautista ahora Señor y luego se retiró al desierto ayunó cuarenta días y cuarenta noches luego fue tentado por Satanás ahí en el desierto y Jesús con la palabra se defendió y lo derrotó esta palabra es fuego consumidor pero tiene que la palabra ser dicha tal como está escrita si le aumenta ya la palabra no hace efecto le quitas ya no hace efecto Eva le quitó o digo le aumentó ya no hizo efecto y la serpiente le engañó con que le engañó con una sola palabra le dijo no morirás la serpiente le dijo a Eva tal como Dios le había hablado para que usted se den cuenta que el diablo es diablo que me ven el diablo se conoce la Biblia el diablo sabe si usted anda conforme a la Biblia o no anda conforme a la Biblia y lo acusa también que me ven sino que Dios es grande misericordia para siempre es un misericordia aleluya que me ven entonces Eva le agregó dos cosas si usted lee la Biblia Génesis capítulo 3 ahí habla el diablo le habló igualito como Dios le dijo ya y Eva le contesta Jehová ha dicho que del árbol del fruto del árbol le agregó fruto Dios no le había dicho fruto usted lee el mandamiento que está ahí en el capítulo 2 Dios no le habla del fruto Dios le habla de un árbol que no debe de comer nada más ya del fruto de la ciencia dice el mal Jehová dijo no comeréis ni le tocaréis la palabra tocar tampoco le había dicho Dios por eso se cayó por eso que está acá como dice Apocalipsis 22 todos los juicios y hay personas que le agrega la palabra Dios y le quita por eso hay tanta denominación los judíos le agregaban y le quitaban por eso que se cayeron que vive aleluya a la palabra de Dios no se le agrega ni se le quita se medita en la palabra de Dios y se hace lo que la palabra de Dios dice que vive a su nombre es lo que pasó con Eva le aumentó a la palabra de Dios Jesús cuando el diablo lo tentó Jesús le respondió lo que estaba escrito exactamente en el antiguo testamento si eres Dios di que estas piedras se conviertan en pan porque porque el diablo sabía que Jesús estaba con hambre él tenía hambre así como yo como usted tenía hambre él también tenía hambre aleluya él se hizo hombre igualito que nosotros se despojó de su gloria él es Dios pero él no vino en la condición de Dios él vino en condición de siervo de Dios se hizo hombre o sea vivió en carne así como nosotros esta es carne que vive a su nombre entonces el diablo se aprovechó de eso sabía que estaba ayunando 40 y por si acaso al diablo no le gusta que ayune porque el ayuno lo derrota el ayuno lo derrota Jesús lo derrotó con los 40 días de ayuno día y noche aleluya entonces este y después utiliza el diablo también la palabra de Dios si eres hijo de Dios tírate de aquí hacia abajo porque también está escrito lo que dice Salmos 92 6 creo que está o 91 Jesús le dijo no tentarás al Señor tu Dios Jesús es Dios y al diablo no se le hace caso usted no haga caso a las palabras del diablo que vienen a través de los falsos profetas Jesús dice que en los tiempos finales si no acortar los días por tanto falso profeta nadie va a ser salvo nadie nadie se salvaría ahora Señor pues hay que tener cuidado no confíese en el hombre ni hijo de hombre no confíese en príncipes no confíese en reyes no confíese en nada confía solamente en en Dios quien vive y salve y a su nombre a su nombre gloria al Señor entonces pero le preguntas ¿por qué no pudimos echar ese demonio? primeramente le dice por vuestra falta de fe después le dijo mira este demonio este género de espíritu solamente sale con ayunos y con oraciones ellos no habían ayunado así como lo sacan los que te engañan que paraban así olvídate de eso acá al menos oramos un rato una media hora oramos hacemos a veces vigilia oramos toda la noche ellos no oraban ellos no ayunaban y los discípulos de Juan le reclamaban ¿por qué los discípulos de Juan ayunan y tus discípulos no ayudan Jesús le dijo bueno cuando están con el esposo no pueden ayunar después que el esposo se ha quitado ellos van a ayunar dice que no ayunaba porque no ayunaba pues y para que Dios te dé poder te dé el Espíritu Santo hay que buscarlo en ayunos y en oraciones Jesús lo buscó en ayunos y en oración Dios lo ungió ahí y lloró toda una noche ¿quién vive? pues hechos 10 38 dice así como Jesucristo fue ungido por Dios con el Espíritu Santo y este anduvo haciendo solamente bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él ¿quién es Dios? el Espíritu Santo el Espíritu Santo el Consolador ¿quién vive? estaba con él y la Biblia dice que Dios da el Espíritu Santo solamente a los que le obedecen el mundo está en pecado se convierte en Jesucristo Cristo le perdona y comienza a obedecerla para Dios y comienza a pedir Señor dame tu Espíritu Santo lo busquen ayunos y nosotras Dios le da el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es Dios y Dios entra a morar en nosotros por eso Pablo dice si Dios es con nosotros ¿quién contra nosotros? que vive es el pueblo que es el pueblo de Dios y al pueblo de Dios Jesús le dice si el mundo los aborrece sepan que a mí me aborreció primero y que vosotros no sois mayor que su Señor ni su Maestro si a mí me aborrecieron a ustedes que quieren ser salvos también el mundo los va a aborrecer ¿quién vive? pues el que quiere ser salvo tiene que leer esto y esperar esto aunque te maten usted sigue fiel con Dios el que haya su vida la perderá y el que pierda su vida por causa del Evangelio la va a salvar Jesús dice Jesús es el que quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo y haga lo que yo digo así es así aleluya ame más a Dios antes que a su familia si su familia se porta bien es una bendición gracias a Dios si se porta mal por causa del Evangelio primero es Dios después la familia y cuando usted hace eso después esos que le aborrecen por causa del Evangelio puede ser su familia Dios los trae aquí hay lugares completitos que primero vino uno después vino otro después vino otro después vinieron todos y algunos ya se han salido se han salido porque se han salvado porque se ha ido con el Señor que a mí vean no es que nos va aborreciendo va a seguir aborreciendo nos aborrece por un poco de tiempo ¿para qué? para ser probados aleluya si el mundo se aborrece saber que a mí me aborreció antes que a vosotros así que no se preocupen si a mí me aborrecido siendo el Hijo de Dios viendo los milagros viendo que yo no hago lo malo y me hago aborrecio a ustedes si guarda mi palabra también los van a aborrecer gloria a Dios es que el mundo a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno sepa usted eso eso dice la Biblia el mundo a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo que a mí vean dice si fuera del mundo el mundo amaría lo suyo pero porque no soy del mundo antes yo lo elegí del mundo por eso el mundo os aborrece ¿está escuchando? ¿sí? hay personas que piensan que los apóstoles que María nacieron santos no no, no, no nacieron santos igualito que nosotros que usted viene por primera vez eh ha hecho cosas terribles de repente mató a unos cincuenta robó estafó o se drogó o se emborrachó pero viene Jesucristo Cristo lo recibe y lo perdona porque él ama al pecador lo que no ama es el pecado y para eso él vino para tener misericordia por el pecador y perdonarlo ya entonces viene del mundo acepta a Jesucristo y pasa de muerte a vida de las tinieblas a la luz de la potestad de Satanás hacia Dios el mundo hace cosas así que aborrece a los hombres de Dios porque está en pos de Satanás así es así eso lo dice la vida no lo dice el pastor el mundo entero estaba malino nosotros estamos bajo la presencia de Dios que vive a su nombre ya entonces es lo que advierte el Señor Jesucristo eso advierte usted quiere ser salvo eso va a acontecer y eso son pruebas que Dios permite para ver si usted es trigo o no es trigo porque la Biblia habla del trigo y la paja y ambos están juntos por eso nos lleva vamos a hacer un ayuno todo el mes para que Dios saque la paja y limpia el trigo porque Cristo va a venir a llevar trigo y aquí la Biblia dice que Jesucristo va a enviar a sus ángeles para sacar la paja para preparar al trigo para recogerlo en su granero gloria a Dios gloria a Dios y ese trigo porque es trigo porque alguien lo cosechó alguien lo sembró quien sembró quien es el que siembra el trigo Jesucristo el vino a sembrar y como vino a sembrar va a venir a cosechar por eso la Biblia dice Isaías 17 11 pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y el dolor de ese pero la cosecha Jesús va a venir a cosechar almas que estaban perdidas pero se convirtieron a Cristo se volvieron trigo y la va a venir pero como también el diablo ha sembrado paja y ya el diablo ha sembrado paja y ambas cosas están ahí por eso que hay de todo por eso que hay miembros aleluya gloria a Dios y hacen cosas que no debía hacer posiblemente sea paja el único que sabe si es paja o trigo es Dios el pastor no sabe ya el pastor no sabe el pastor predica la palabra a Dios Dios puede decir tú eres trigo tú eres paja de repente hacen lo malo y como hacen lo malo yo voy a decir tú eres paja no, no puedo pero hacía lo malo Jesús lo dijo tú eres paja uno había ahí que hacía lo malo y si fue paja se llama Judas que es el que le entregó el Señor Jesucristo eso se perdió la paja se quema el trigo no se quema el trigo va a ser recogido en el granero quien vive a su nombre el Señor hace todas esas cosas para daros a entender cómo es el reino de los cielos aleluya entonces vamos a este ayuno el medio de noviembre para que el Señor aquí el Señor promete el Señor promete que va a enviar a sus ángeles los discípulos cuando vieron que en el trigo que había sembrado Jesús había paja aleluya quien vive y ahí le dice maestro mira tú sembraste buenas semillas pero hay paja ahí le dice un enemigo lo ha sembrado los discípulos le dicen déjanos para sacar la paja vamos a sacar la paja vamos a limpiar el trigo no le dijo no vaya a ser que al sacar el trigo la paja vayan a sacar también al trigo que beben eso tiene que tener cuidado porque yo no sé quien es paja de quien es trigo pero Dios si sabe ya entonces se le dice que al final del siglo al final cuando ya va a cosechar el trigo antes de eso va a enviar ángeles ya para que saquen la paja y la aten en manojos y la tiren al infierno antes de que coseche el trigo y por eso vamos a hacer el ayuno antes que venga Jesucristo a cosechar para que Dios haga lo que dice en su palabra así de sencillo porque Jesús ya viene y no vaya a ser que si no hacemos eso la paja puede inundar el trigo y finalmente no hay trigo Jesús dice por tanto falso profeta que vendrá nadie va a ser salvo si no acortar en los días dice Mateo 24 vendrán muchos falsos profetas y si yo no acortar en los días nadie va a ser salvo el falso profeta es uno que conoce la palabra de Dios pero no hace lo que la Biblia dice así de sencillo y Dios le llama paja pero yo no sé quien es quien si hace la palabra de Dios y quien no la hace pero Dios si sabe quien vive entonces el cuida del trigo y el dice que el va a enviar al tiempo final al tiempo de la siega para sacar primero la paja y limpiar al trigo para que la paja no sirva de tropiezo hay muchos que son tropiezo y hacen tropezar a los que ya están en la iglesia que ya están caminando en la vida eterna así de sencillo los contaminan los contaminan aleluya que bien y eso te leuda rapidito te leuda y te vuelves igualito que el otro así de sencillo pues acá el salmista dice no pondré mis ojos a la iniquidad haga usted también hace salmo 101 versículo 3 luego dice aborrezco a los que se desvían del camino de Dios esos son los que conocieron el evangelio y se apartan haciendo cosas que la palabra de Dios condena y dice no se acercarán a mí dice los tengo por enemigos es el que quiere ser salvo porque Dios dice no te juntes con esas personas un poco de levadura deuda toda la masa puede ser que alguno peca no puede pasar cena porque el pasar cena ahí es donde es leuda ahí es donde es leuda finalmente todos pueden contaminarse y nadie se salva porque contaminado no va a ir a la vida eterna que me ven aleluya a la vida eterna sin santidad no va a poder ir Jesús viene a levantar una iglesia sin mancha sin arruga una iglesia santa que me ven una iglesia que está obedeciendo la palabra de Dios la oración que me ven a su nombre vamos ahora acá el consejo que nos da la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo aleluya 6 versículo 14 abra su vida estas epítulos son para los cristianos aleluya que el que no es evangélico también puede escucharlas y sacar conclusiones como es el pueblo de Dios porque hay un pueblo de Dios y hay un pueblo que está en el mundo Jesús está hablando a sus discípulos donde hemos leído está diciendo que el mundo lo va a aborrecer ahora Señor aleluya y aún nos van a perseguir y aún nos van a matar y pensarán que están rindiendo culto a Dios en el Congreso en Lima Perú hay un lugar que se llama la Inquisición ahí se ha cumplido esa lo van a matar pensando que están rindiendo culto a Dios quien hizo la Inquisición la Iglesia Católica la Iglesia Católica habla de Dios o no habla de Dios y practica la idolatría aleluya y le engaña a la gente que el libro es como si tuvieras la foto de tu papá son huecas filosofías aleluya en aquellos tiempos el que leía la Biblia lo torturaban y lo mataban a muchos ahí del frente al Congreso ahí está la Inquisición los ponían en sus pies en unas maderas allí y ahí le ponían fuego a muchos lo llegaban a quemar ya y allí tienen en la pared un ídolo que le llaman Jesús una cabeza de un ídolo de un Jesús de que ellos tienen ya entonces cuando lo juzgaban le preguntaban al ídolo lo matamos o queda vivo si decía que lo mataban el ídolo movía su cabeza de arriba a abajo si decía que no lo maten voy así de un lado para otro ya será que ese ídolo estaba vivo no atrás tenía una soga donde estaba escuchando a la persona y de ahí daba su visto bueno eso pasaba ahí si decía que lo torturen porque le preguntaban también para eso ya lo llevaba a torturar y ahí está todos los que torturaban ahí ahí está y sabe por qué lo torturaban porque leían la biblia eso está ahí está escrito el mundo sabe porque leían la biblia al que leía la biblia lo consideraban herejes y vive aleluya hay aquel que a lo bueno le llame malo y a lo malo le llame bueno el leer la biblia no es malo y por qué lo torturaban porque el que leía la biblia descubre que los ídolo son pecados o no pues que la biblia te abre los ojos para que no tengáis y por eso Dios dice no te confíes en príncipes en hombres no te confíes el diablo trabaja igualito que trabajó con la serpiente en la época de Adán y Eva él sigue engañando quien vive y eso está ahí en el congreso alguien enseña eso por qué está así eso nadie porque es el mundo aleluya quien vive a su nombre pues la bien si el mundo se aborrece saber que a mí me aborreció antes que vosotros por qué porque nosotros testificamos la verdad hablamos con la biblia y la biblia es la luz aleluya quien vive y al diablo no le gusta eso aleluya a Dios nos gusta que hablemos lo que dice la biblia vamos a ver acá lo que dice a los cristianos el apóstol Pablo somos templo del Dios viviente somos los cristianos que pasamos cena que Dios nos utiliza para orar por los enfermos y los enfermos Dios los sana el que los sana a los enfermos es Dios no el que le ora ni el pastor no es Dios quien vive pues usted no los ojos al pastor ponga los ojos a Dios pastor cualquier día se muere cualquier día se desanima ya no viene y que va a hacer usted ya no viene el pastor ya no voy a la iglesia a la cosecha acaso el pastor es el que te va a salvar quien te va a salvar Jesucristo no viene el pastor yo que culpate o que no venga pero yo he puesto mis ojos en Jesucristo yo tenía un pastor anteriormente llamado Antonio Rebello de Sosa ya y y después que Dios me saca de Dios amor porque yo predique allí después que Dios me saca vengo a este lugar ahí en Rasur y nos denunció a mi me denunció con orden de cautura y una denuncia secreta aleluya o sea que me caía la policía sin que yo sepa que estoy denunciado nada aleluya quien me dice es el hombre el diablo lo puede utilizar ya pero yo no le hago caso al pastor fue mi pastor yo lo estimo con mi pastor este de ahí aprendí muchas cosas lo que no aprendo es lo malo que el hizo eso no se aprende no aprendas lo malo aprende lo bueno quien vive a su nombre y ahí se cumple lo que dice el mundo no se aborrece ya cuando aborrece aunque sea pastor ya es un mundano ya él quiso hacer eso porque Dios lo deja libre a mi hijo él puede hacer eso yo también puedo hacer eso Pablo dice todo me es lícito pero no me conviene yo también puedo hacer eso pero no me conviene porque quiero ser salvo quien vive el antor de Rivero Sosa lo hizo ya es cosa de él ya porque lo hizo porque le ganó la envidia esa es la envidia que tuvo Saúl con David también pues lo persigue para matarlo quien vive este me persigue para que meterme preso para que no predique y no sabía que si me metía preso yo predicaba a los presos y se acabó quien vive Pablo también lo metía preso varias veces estaba preso y ahí preso él predicaba adentro ahí fue una oportunidad dice yo engendré a Filimón cuando estaba en la cárcel que quiere decir que engendró a Filimón oraba por esta persona era un esclavo y él oraba para que Dios lo ilumine crea en el Evangelio del Señor Jesucristo y se salve pues se dice yo lo engendré él oraba ese se llama engendrar no es Pablo no tuvo esposa ni hijos pero yo lo engendré dice lo engendró con ayuno y oración que vive por eso Pablo dice él cayó preso ya él lo llevó preso yo también no estoy libre que me lleven preso aleluya estoy dispuesto que me lleven preso si Dios lo permite si Dios no lo permite ya pues se pueden quedar ciegos los que me llevan preso si se acabó te crees o no aleluya que me lleven ya entonces es la confianza que tenemos en Dios entonces acá Pablo dice lo siguiente no os unáis en yugo desigual con los incrédulos hay creyentes y hay incrédulos ahora cuando dice incrédulos no vaya a creer que solamente son incrédulos de afuera no de la misma iglesia también hay incrédulos ahora una incrédula fue disciplinada por tres meses que pasó con la incrédula aleluya predica y no hace lo que predica dice pastor siento mi corazón que no sé no tengo paz en eso que es lo que pasa a mí mire pastor yo trabajo estoy trabajando en eso de la leche que reparten leche no sé cómo se llama ya y hay otras personas también que hacen eso y entonces me dijeron que que hay que llevar algunas leches para nosotros y yo le dije que no porque será robar y que Dios condena ese pecado a robar usted se convierte a Cristo ya no robe pero hasta ahí estaba bien pero a la hora que sale también mete su tarro de leche en su bolso y se fue ¿cómo va a sentirse bien? si Dios le está viendo lo que ha hecho y el diablo también y el diablo está que le acusa que le afecta su corazón porque el diablo le quiere matar así de sencillo aleluya la paga el pecado es muerte ya entonces mire predica que no se debe robar hasta ahí está bien pero yo no yo no me voy a llevar la leche que no es mía pues está en el trabajo aquí tenemos el reglamento ahí en el reglamento condena que no se roba en el trabajo y en ninguna parte también que vive porque los ladrones no entrarán en los cielos dice Apocalipsis 21 8 y la aleluya gloria a Dios se lleva el tarro de leche ¿qué mensaje es eso? yo digo pero no hago aleluya que vive aleluya yo digo pero no lo hago hay que ser hacedor de la palabra de Dios y no tan solamente oidores hay que ser hacedores hay que hacer lo que la palabra de Dios dice acá Dios dice no unáis conyugos es igual con los incrédulos ya le vuelvo a repetir no solamente soy incrédulo de afuera acá también puede haber incrédulos esa persona que se llevó el tarro de leche no está creyendo le hace que crean a los otros pero yo no creo y me llevo el tarro de leche o sea para mí que me llevo el tarro de leche no estoy robando si tú te lo llevas y está robando aleluya no sé a qué Dios creerá y cuando ya me lo dice tres meses de disciplina no pasa cena durante tres meses porque ha robado y hay escandalizar el evangelio porque esas personas se pueden perder no va a creer el evangelio porque dice una evangélica de la iglesia la cosecha donde hay mil laros me dijo que no me debo robar los tarro de leche pero ella se la robó ¿qué mensaje es eso? es el evangelio donde yo pertenezco que se dice y no se hace no acá no es eso así acá se dice y se hace el que quiere ser salvo el que no quiere ser salvo haga lo que le da la gana porque Dios no le obliga a nadie el Señor dice el que es inmundo siga todavía inmundo el que es injusto siga todavía injusto el que es santo santifique ese más todavía y aquí yo vengo pronto y a cada uno le voy a pagar según sus obras por eso tiene que cuidarse de las malas obras ella lo hizo como dice Pablo todo me es lícito pero no todo me es lícito él era lícito porque ella le está diciendo no te lo lleve no Dios lo deja porque tiene el libre albedrío igualito que Adán y Eva que me ven él no cambia no es que somos cristianos y él nos obliga no a la mujer que nos obligara él no nos obliga nos deja que hagamos lo que queramos él no nos manipula que me ven usted no manipula a nadie tampoco que vamos que te vas a ir al infierno déjelo que se va al infierno ore por esa persona cada uno busca o el bien o el mal porque hay algunos también que comete eso vamos a la iglesia para que te salve si no te va a hacer el infierno ore por esa persona haga un ayuno porque el que lo trae no es usted sino Dios a verle a San Juan capítulo 644 que dice ahí San Juan 644 si no me equivoco aleluya que me ven nadie puede venir a mí si es que el padre que me envió no lo trajera y yo lo voy a resucitar del día postrero usted lo puede invitar si pero no le diga vamos que te va a hacer el infierno si no te arrepientes si no vas a la iglesia la cosecha no déjelo tranquilo que me ven déjelo que Dios lo convenza para que sea un verdadero cristiano para que sea trigo usted lo sabe usted lo trae usted no sabe si esa persona es de Dios o no porque no todos son de Dios hay una generación de víboras que me ven aleluya hay una generación de víboras y eso es es lo que dice acá que no no nos juntemos con esas personas el diluvio porque vino cual fue el mayor pecado las hijas de los hombres contraían matrimonio con los hijos de Dios hay dos cosas hay dos cosas para lo que vive ya después vamos a hablar porque hay esas dos cosas ya las hijas de los hombres eran buenas mozas atractivas y los hijos de Dios miraban eso se iban por la vista y contraían matrimonio con ellos se casaban ni siquiera se casaban y eso fue el mayor pecado que desagradó a los ojos de Dios y por ese pecado es que Dios decide negar la tierra con agua gracias a Dios que ahí había una familia que se llamaba Noé con su esposa y sus hijos su familia ellos entraron en el arco de Noé y se salvaron lo demás por ese pecado fue que la tierra fue anegada de hundir el yugo desigual con los sincredos que vive uno es creyente de Dios que debe casarse con otro creyente de Dios y uno es sincredo Aleluya que vive no o sonáis el yugo desigual con los sincredos porque que compañerismo tiene la justicia con la injusticia y que comunión la luz con las tinieblas el increíble está en tinieblas el creyente está en la luz se llama Jesucristo en la luz ahora Señor que concordia entre con Belial o que parte el creyente con el increíble y que acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos porque vosotros sois el templo de Dios viviente como dijo Dios habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo por lo cual salir en medio de ellos y apartados dice el Señor y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré para vosotros por Dios y vosotros me seréis por hijos e hijas dice el Señor todo poderoso que me dice el Señor todo poderoso aquí servimos al Señor todo poderoso al Señor de la Biblia aleluya que me Él está con nosotros y nosotros lo que tenemos que hacer es perseverar hasta el fin para ser salvos no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda sigue de frente que me vean no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda aleluya que me vean y hay que andar ordenados porque Dios es orden la Biblia dice que hagamos todas las cosas en orden Dios es orden que vive a su nombre otro pasaje que nos habla Santiago dice o almas adultas dice a los cristianos no sabéis que la amistad del mundo es la amistad contra Dios o pensáis que la escritura dice en vano que el Espíritu Santo que Dios nos ha dado nos anhela celosamente el cristiano tiene el Espíritu Santo que es Dios y Dios nos anhela celosamente y no quiere que estemos participando de las obras del mundo usted participa de las obras del mundo Santiago dice almas adulteras no es adulterio carnal sino es adulterio espiritual que es lo peor que hay es adulterio carnal Dios te puede perdonar cuando te arrepientes el adulterio espiritual eso sigue y nuestra salve de los cielos que vive para arriba tiene que ser limpio acepta a Jesucristo te perdona y vivir una vida limpia y se le falló pues la Biblia dice el que confiesa su pecado y se aparta recibirá misericordia de parte de Jehová más el que los encubre no prosperará que vive a su nombre a su nombre a su nombre acá el apóstol Juan capítulo 2 versículo 15 adelante dice así a los cristianos ya no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del padre no está en él o sea está sin Dios aleluya porque todo lo que hay en el mundo lo deseo de los ojos lo deseo de la carne lo deseo de los ojos la vanagloria de la vida no proviene del padre sino del mundo y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre cuál es la voluntad de Dios aquí que no ame al mundo ni las cosas que están en el mundo los deseos carnales aleluya los deseos carnales no los amen ahora señor los deseos carnales están en Gálatas capítulo 5 ahí están deseos carnales una lista de deseos carnales que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios ahora señor aleluya el mundo pasa y sus deseos pero el que pero el que hace la voluntad de Dios permanece para haga la voluntad de Dios si usted quiere salvarse será difícil no una cosa que usted diga señor este es difícil nada será difícil morir no es difícil morir el señor dice el que quiere venir en pos de mí niegue a sí mismo y haga lo que yo digo el que haya su vida la va a perder y el que esté dispuesto a perder su vida por causa de mí la va a hallar usted sepa que de que vamos a morir vamos a morir o no o alguien es inmortal a la luz que me no hay ningún inmortal el único inmortal se llama Jesucristo que murió y resucitó el tercer día y está sentado en Dios su padre él ya cumplió y cuando nosotros nos salvamos vamos a tener el mismo cuerpo de Jesucristo similar a los ángeles Cristo tiene un cuerpo similar a los ángeles esta carne ya no usted se salva esta carne ya no cuando resucite esta carne se va a podrir ahí se la va a comer los gusanos va a resucitar una nueva criatura va a resucitar un cuerpo similar a los ángeles ya si se murió su alma ya está con Dios su alma pero su cuerpo está abajo pero ese cuerpo Dios va a hacer algo para que resucite no 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 en carne ya cada ya no Jesús no recitó en carne Jesús recitó igual que un ángel Jesús dice que vamos a ser similar a los ángeles que viven porque no dice ángeles directos alguien sabe no levante la mano siempre hablaba de eso porque no dice directamente ángeles los ángeles los ha creado Dios pero en el huerto del Edén no creó un ángel creó a un hombre del barro y cuando morimos nos vamos al barro porque del barro fuiste y al barro volverás entonces por qué no vamos a resucitar igual que un ángel Jesús no dice vas a resucitar igual que los ángeles no van a resucitar similar a los ángeles justamente Jesús resucita similar al ángel pero no es ángel y porque no recita igual que porque es el hijo de dios y porque no recita nosotros igual que los ángeles porque somos hechos a imagen de dios hay tal diferencia entre nosotros y los ángeles y nosotros un día vamos a juzgar al mundo y también vamos a juzgar a los ángeles por esto leía la biblia para que conozca eso para que no ande medio cieguito que bebe pues que sepa que usted un día si se salva lo va a juzgar aleluya el se pondré a vuestros enemigos bajo vuestros pies nosotros le vamos a juzgar si es que no salvamos vamos a juzgar al mundo y vamos a juzgar a los ángeles que me ven la vida dice que Dios juzgará la vida dice que Dios es el que sana ya usted lo ve a Dios acá no aquí lo ve al pastor córdoba que ahora pone nosotros somos instrumentos de Dios aquí en la tierra y cuando vamos allá igualito vamos a ser instrumentos de Dios y Dios es el que va a trabajar a través de nosotros está entendido no ahí está el problema la vida dice que yo voy a juzgar sí pero yo voy a estar con nosotros y Dios el que va a juzgar al mundo a través de nosotros Pablo dice que nosotros somos los que vamos a juzgar el mundo a ver ahora subí acá terminamos si quiere ir para el cielo ya le invito si quiere ir si no quiere ir para mí mejor que viva aleluya primer corintios capítulo 6 vamos a ver qué dice acá para que sepan lo que lo estoy diciendo no es que esté inventando algo no no aquí no inventamos nada aquí hablamos la palabra de Dios usted llénese de la palabra de Dios y haga lo que la palabra de Dios dice capítulo 6 de 1 corintios versículo aleluya dos y tres aleluya que viva está contento de escuchar la palabra de Dios o no pero hay uno que no está contento y aquí está también aleluya hay uno que está contento y pero no puede ser nada y al contrario dice así o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas tres o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles cuando más las cosas de esta vida que miren aquí habla de los pleitos entre hermanos entre hermanos primer primeramente no hay pleitos pero de repente algún hermano por ahí se le metió el demonio y comienza a pleitear con otro hermano la biblia dice que no te vayas a pleitear ante los injustos que son los injustos las autoridades que no tienen a jesucristo y son injustos ante los jueces humanos dios los pone para el mundo ya y para un cristiano que tiene problemas puede acudir a la autoridad un cristiano que tiene problemas con alguien o alguien tiene problemas con él y lo ha citado por algún motivo debe de acudir a la autoridad ya pero entre hermanos que están en comunión Pablo dice no deben de acudir ante los injustos acudan a los santos de la iglesia que no hay ninguno sabio entre vosotros para que resuelva todo problema los problemas se resuelven acá entre cristianos que viven ya entonces eso es lo que dice y ahí Pablo dice no sabéis que nosotros somos que vamos a jugar el mundo entonces para que te vas al mundo a denunciar a tu hermano si te ofendió perdónale perdónale pero si es que reconoce que te ha fallado no reconoce dilo delante de tres personas no reconoce delante de tres personas dilo a la iglesia no reconoce la iglesia denlo por gentil o publicano si hace una oración la persona señor se ha revelado contra el hermano no quiere reconocer y lo dejamos como gentil y publicano y queda como gentil y publicano así es así es la autoridad que Dios nos ha dado ya entonces la persona se queda así la oración de Jesús porque Jesús ha orado por todos los que van a creer en Él ya y cuando se hace esa oración se queda así la oración que Jesús hizo por todos los que han de creer en Él porque esa persona ya como si fuera un que no está creyendo en Jesucristo ahora señor que vive entonces así son las cosas en la iglesia hay un orden ya cuando puede ir a pleitear con una persona que la persona está indisciplina y el pastor ya no puede hacer nada porque está disciplinado puede hacer lo que quiera pero ya no es miembro el pastor ya no va a dar cuenta por esa persona mientras que no reconoce su pecado y se vuelve a Dios se vuelve a Dios y se le perdona y sigue adelante pero fallaba el Señor lo reprendía Él se humillaba y Dios lo perdonaba así es igualito en la iglesia acá también porque viva no hay que creer que ser cristiano es perfecto no los apóstoles fallaban primeramente eran medios ociosos no les gustaba ayunar no les gustaba orar quédense orando cuando regresaba los encontraba durmiendo y el diablo los acusaba por eso ya el diablo los acusaba después Jesús le dice sabes que pero Satanás me acaba de pedir permiso para zarandearlos como a trigo pues yo he orado por ti para que tu fe no te falte en aquel momento o sea la prueba y que contesta pero aleluya aunque me cueste ir preso aunque me cueste morir no te voy a negar ya pero se confía en su fuerza no hay que confiarse en su propia fuerza te confías en su propia en tu propia fuerza Dios te suelta a ver haz lo que has dicho y no lo vas a poder hacer porque hay un diablo que trabaja nosotros podemos superar cualquier cosa diabólica porque Dios está con nosotros y Él nos ayuda al decir pero que no lo va a negar y no pone a Dios como su ayudador Dios lo soltó no es que ya se perdió no sino lo soltó por esa palabra que habló para ver si la cumple para dar una lección a Él a mí y a usted también cualquier cosa que hagamos siempre hay que decir si Dios quiere si Dios no quiere no podemos hacerlo acá hay algunos que vienen a pasar cena reciben el pan normal su mano la vende no va un hombre que quiere pasar cena no lo puede meter a la mano pero su mano la mueve pero cuando quiere meterle acá no puede porque no porque no puede porque Dios no quiere que pase cena la persona va a pasar cena pero algo ha hecho que Dios lo sabe y no quiere que pase cena para que no se enferme o se vaya a morir entonces Dios no le permite que pase cena todo depende de Dios Santiago dice no te jactas de día y mañana cada día tiene su afán di si Dios quiere yo voy a estar en tal lugar di si Dios quiere pero no dijo si Dios quiere y Jesús ya le había dicho mira yo he orado por ti para que tu fe no te falte y le hubiera dicho Señor gracias por orar por mí ayúdame él no él de frente le dice si su valiente el que hace valiente el que se hace fuerte no es fuerte sino débil el que se hace débil ese si es fuerte porque el que se hace débil Dios lo ayuda porque está reconociendo que es débil aleluya entonces pero no se hizo débil se hizo fuerte Señor yo no te voy a negar aunque me cueste morir aunque me cueste ir preso no te voy a negar y como habló de negar Jesús le dijo que le iba a negar no Jesús dijo los voy a zarandear cuando ellos zarandear el diablo te zarandea de diferentes maneras que usted ni sabe si quiere como que me vean pero tú ya le dijo no te voy a negar así me cueste ir preso así me cueste morir no te niego a qué hora le dijo como a las 7 8 de la noche y a las 3 de la madrugada ya lo estaba negando no lo conozco al hombre le preguntó a otro fue también ellos no lo conozco viene el tercero no lo conozco y Jesús ya le había dicho antes que el gallo cante tres veces tú me habrás dicho que no me conoces y el gallo cantó y justo al tercero que le preguntó le dijo no lo conozco al hombre y no solamente eso sino tiene una maldición que me vean aleluya imagínense Dios es grande y misericordia y yo no lo recibo y cosa encima vas a maldecir él tiene una maldición y el gallo cantó el gallo cantó y lo hizo acordar se había olvidado de lo que Jesús le había dicho y lo miró a Jesús que estaba ahí con poncio pilatos y Jesús también volteó y lo miró como decir Pedro que me dijiste hace unas horas porque fue la misma noche y Pedro echó la cabeza y se puso a llorar eso le valió para que Jesús le perdone y siga adelante que a mí ven aleluya así hacemos nosotros que nos jactamos olvídese de jactarse ya pero se jactó también este Pablo y Satanás se le vino encima quien vive y oró a Dios nada volvió a orar nada volvió a orar cuando vuelve a orar le dice Pablo ¿sabes qué? bástate con mi gracia bástate que yo te perdoné y te he puesto en el ministerio porque en tus debilidades se perfecciona dice tuve quien vive o sea le está enseñando que no es nada pues él hacía cosas tremendas tenía revelaciones pero eso no era de él sino de Dios que trabajaba con él o sea es como un vaso pues quien vive nosotros somos como vasos así de sencillo no somos nosotros por eso que no puedo jactarme lo que de mi lado nos acontece porque yo no yo no estoy haciendo pues lo está haciendo Dios ya yo le pregunto hago que glorifique a Dios pero yo no soy el que hago Dios lo hace a través de mí cuando él quiere hacer lo que vive si no quiere hacerlo así yo le diga que le va a caer el milagro lo hace y no lo hace y punto aleluya así son las cosas de Dios así son las cosas Pablo también cayó en eso porque cayó porque tuvo un sueño y ese sueño se cumplió lo soñó al al como se llama al apóstol Juan que había ido a Pascos y Dios le había hablado cosas que el apocalipsis le había revelado y él se jactó por ese sueño que Dios se lo mostró y se creyó mejor que los demás oiga pero si no lo había hecho él lo había hecho Dios y lo que hace Dios no es para que yo me jacte yo no puedo jactarme nada es Dios el que hace no el hombre que me vea sea bueno o sea malo porque la vida dice nada puede recibir el hombre si no le fuere dado del cielo sea bueno o sea malo a Juan le cortaron el cuello porque venía de Dios eso venía de Dios aleluya y porque venía de Dios porque Juan era Elías y Elías había matado a los profetas de Baal ¿a cuántos mató? a ochocientos cincuenta los mandó a decapitar ¿qué me ve? al falso profeta no se le mandan se van a decapitar déjalo que Dios le va a dar el pago ¿qué me ve? aleluya entonces así son las cosas de Dios ¿quiénes van a juzgar al mundo? ¿quiénes van a juzgar al mundo? los santos o sea los que se salvan que están con Dios es Dios el que va a juzgar al mundo pero Dios va a utilizar al que se salva mire si acá todavía no somos salvos y Dios los utiliza ¿ya? ahora porque Dios los utiliza yo no puedo decir ya estoy salvo no nada voy a ser salvo cuando ya esté arriba ahí voy a ser salvo acá yo puedo echar fuera demonios puedo predicar puedo sanar a orar por los enfermos y Dios sana pero si yo no llego hasta el fin fiel a Dios igualito me pierdo igualito me pierdo por eso Pablo dice yo no llegaba a la meta pero prosigo al blanco no vaya a ser que siendo heraldo para otros yo tenga que ser consumido prosigo al blanco y se todavía no ha alcanzado la salvación todavía no soy salvo eso que este quiere ser yo tampoco yo no soy salvo mientras que yo no esté corrida con Dios cuando ya estoy con Dios ahí ya voy a saber que ya estoy salvo pero acá no puedo acá tengo que empujar para arriba siempre hacer lo que Dios me ha dicho que lo haga hasta cuando pueda aleluya ya entonces ahí el Señor dice ser fiel hasta la muerte y yo traeré la corona de la vida comienza usted convirtiendo en Jesucristo se bautiza y comienza a hacer cosas para Dios hasta la muerte acá no hay vacaciones ni nada que me ven para nosotros tenemos vacaciones y que me voy a tal lugar a pasear nada que me ven si no vamos a tal lugar no vamos a predicar el Evangelio porque para eso no se ha llamado el Señor aleluya que me ven usted también convierta si no se ha convertido y busque a Dios y va a tener un final feliz amén yo venía acá hermano acá hermano vamos a ponerlo de pie aleluya por si acaso va a haber bautismo el 10 de noviembre para los que quieran ser salvos prepárense y vengan los días lunes al culto de doctrina para orar por usted y a partir de este lunes ya vamos a comenzar a orar a partir del lunes 23 de septiembre de 2024 vamos a comenzar a orar por los que se van a bautizar les invito a todos los candidatos al bautismo para que vengan gloria al Señor vamos a dar gracias a Dios comienza a decir gloria 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 a Dios gloria al Padre gloria al Hijo del Espíritu Santo gracias Señor en el nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya aleluya confirma Señor tu palabra que no regrese vacía ayúdanos Señor salvo a estas almas Señor de misericordia te empiezas aleluya aleluya gloria a Dios 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 aleluya aleluya muéstranos Señor el camino angosto de vida eterna Señor de misericordia te empiezas aleluya aleluya salvo a las almas Señor bendice el bautizo Señor del día aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios del día 10 de noviembre de 2024 aquí en Chiclayo gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios bendice el bautismo que está realizando en esta hora también en Cajamarca región de Cajamarca bendice el bautizo salvo a los Señor en el nombre de Jesús te los encomiendo a ti mi Dios en el nombre de Jesús gracias Padre gracias Hijo gracias Pizan también y amén todo día amén Señor Jesús gloria a Dios quiero orar por todos los que quieran pasar de las tinieblas a la luz o sea quieren venir a Jesucristo la Biblia dice si confesar es con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó los muertos serás salvo si quieres ser salvo solamente eso le pide el Señor y la salvación es gratuita y la salvación te trae la vida eterna amén porque el hombre está destituido en la gloria a Dios por el pecado en pecado no puede entrar arriba para eso Jesús ha venido a derramar su sangre para limpiarnos con su sangre de todo pecado y usted ahorita aproveche la oportunidad amén y sálvese gloria a Señor aceite a Jesucristo todo el que confesare el nombre del Señor Jesús será salvo dice la Biblia Romanos capítulo 10 levante su mano voy a hacer una oración para que se reconcilie los que ya conocen el Evangelio y usted quiere ser salvo aceite a Jesucristo ya levanta su mano si a tus ojos diga conmigo Señor mi Dios Dios de Abraham de Isaac de Jacob Dios eterno y todopoderoso gracias te doy por tu palabra te suplico misericordia Señor Jesús yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos Señor Jesús límpiame con tu sangre que ramaste por mis pecados lávame cuerpo alma y espíritu que mi nombre quede escrito en el libro de la vida en mi vestimenta este blanco y replaneciente para el día de tu venida gracias Padre gracias Hijo gracias Pito Santo por tu grande misericordia y amén y amén aplauso para el Señor Jesús Lord